El beso del árbol me dio el corazón Estas caras de no seré Que me atacan de pronto Viviendo la razón Mirándote Siento que siempre contigo Es más igual Es un pensamiento mío Las cartas de electricidad Yo no sé si es amor Pero yo creo que sí Se retiene el reloj Cuando tú estás junto a mí Esta revolución Que no me hace controlar Yo no sé si es amor